Música Hace ya 26 largos años de que se estrenó el Poder Invencible, ya saben la película original de Broly Desde entonces el monstruo infernal Broly se ganó fans por todo el mundo, digo, en los 90's Broly era cool, estaba bien musculoso, era enorme y era el mismo demonio Pero sobre todo tenía algo que en Dragon Ball Z, digamos que no era tan común, una transformación que nadie más podía alcanzar, el legendario Super Saiyajin Aunque solo fuera un recolor del Super Saiyajin normal, o bueno, del Super Saiyajin ese musculoso que hacía Vegeta ¿Quién diría que hoy en día es una de las principales quejas que la gente tiene con Dragon Ball Super? Los recolores Música Dragon Ball Super y Dragon Ball Z son monstruos muy diferentes, aunque ambos son long runners, hacedores del dinero En los 90's y los tiempos actuales son momentos muy diferentes, y el que alguna vez fuera el favorito de muchos de los fans Hoy en día solamente es tenido como un bruto, musculoso, que solamente sabía pegar y gritar ¡Cacaroto! Uno de los peores personajes de la franquicia, según he escuchado Es ahí donde Dragon Ball Super Broly tuvo su mayor acierto, al transformar al bruto autista ultraviolento en un adorable tarzán del espacio Que también se pone ultraviolento cuando se deschaveta El otro gran acierto es el diseño de personajes de Nabuhiro Shintani Que espero, si deciden convertir esta película en una nueva saga para el anime, y no nos hagamos güeyes Sabemos que lo van a hacer, quiten a la verga Yamamuro y lo traigan a él Porque sus diseños son hermosos, simplemente hermosos Sé que mucho de esto depende de los animadores, pero al tener como base estos diseños, pues supongo que algo mejor saldrá Pero Broly cuenta la historia del planeta Vegita Vegetta se escribe, pero su pronuncia Vegita Donde viven los Saiyajin Que según contaba el Kaiyo-sama de la versión de España, tenían la posibilidad de convertirse en lo que sea Estos Saiyajin vivían, como todos sabemos Oprimidos por el malvado Freezer ¡Oh, mírenme, soy Freezer! Sin entrar en muchos detalles, la primera parte de la película nos resume lo que pasa en el especial de Bardock Pero lo he contado y ajustado a Dragon Ball Minus, y no pienso entrar en detalles Porque... no Y el pasado de Broly Eventualmente Paragas, a quien vamos a poner aquí como un viejito mala onda Que está así con sus picotitos, así con su barbita Su pelito Así, este es Paragas Paragas y Broly terminan atrapados en un planeta Hasta que 30 años después son encontrados por Waifu Verde Tú quítate Freezer Y es así como Freezer decide que ¡Oh, este nuevo Saiyajin me ayudará a derrotar a Goku! De... por su parte, en la Tierra Esta va a ser la Tierra, que es igual, pero tiene continentitos Aquí está México, aunque no existe México en el mundo de Dragon Ball Ahí estaban Goku Este es Vegeta Goku y Vegeta entrenando con Whis Así desde ahora, va a pasar algo Y entonces llega Freezer y dice Ya les cayó la verga, les traje al Broly Y el Broly dice ¡Ay, yo lo quiero pillar porque soy bueno! Y entonces Freezer dice ¡Ah, pues voy a matar a tu papá! Y entonces Broly se convierte en Super Fellerin Y pelean Eventualmente no lo pueden ganar Y su única solución es fusionarse Así Pero pues este mono tiene pelo azul Y este menso de aquí En lugar de eso es Broly Ese es básicamente el resumen de esta película Ahora Con Freezer convertido en el jefe rocket espacial Y la inclusión de Broly y Gojita en el Canon Que ya está vergüenza me da usar esa palabra con Dragon Ball Está claro que esta franquicia Mejor Funciona mucho mejor Cuando recicla ideas y personajes Que cuando intenta algo nuevo Aunque bueno Super prácticamente nos ha estado trayendo cosas repetidas No les extrañen que al rato Cooler ¡Ah, sí! Se ha incluido Y luego Rey Banasell O alguna payasada por el estilo En ese sentido Les soy sincero El retcon de Bardock y los Saiyajin Aunque incoherente Y muy difícil de encajar Con lo que se tenía antes Es algo que no me molesta tanto Digo No tanto como debería De todos modos Freezer y el Rey Vegita Ya eran retrasados En el especial de TV Y relleno de Dragon Ball Z Hoy en día También solo que hacen cosas diferentes Como nota final A mí lo que me llevó al cine Fue Shirai La Bulma Verde Y sé que para otros Tal vez pudo haber sido Gollita O el mismo Broly Dragon Ball entra por los ojos No nos Hagamos güeyes No vamos a ver Dragon Ball Esperando la gran historia Esperamos putazos Y que por lo menos Las cosas sean coherentes Esta película Es bellísima Visualmente La historia Pues no es de lo mejor Pero está bien Y por lo menos Tiene una estructura de película Pero oigan El poder invencible Era horrible Y la película anterior A esta Resurrección de Freezer Es un completo desastre Al menos esta vez Se nota el amor Puesto en la realización Algo que Super No me lo ha entregado Y que Dragon Ball Fighter Z Sí Me lo dio Valga la redundancia del sí Tal vez al fin Dieron En el clavo De lo que los fans quieren Ojalá Dieron 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 CC por Antarctica Films Argentina